Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, la mejor red de vlogs de viajes. Yo estoy aquí para contarte todos los consejos de Chicago. Hemos hecho un resumen aquí, cogiendo todo lo poste de nuestro blog y todo lo video que tenemos aquí en el canal de Chicago y reuniendo los mejores consejos y todo lo que necesitas saber para organizar y planificar tu viaje a Chicago. Así que van a ser unos consejos muy rápidos, útiles y sin rodeos. Date like en el video, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y adelante. Pues bien, hemos decidido reunir aquí los principales consejos, lo más importante que debes conocer para planificar todo tu viaje a Chicago. Hay muchas cosas, así que lo resumimos de forma muy directa y objetiva. Si luego quieres conocer más detalles, ahí están los otros videos. Está el de qué hacer, qué detallamos por orden todos los paseos, qué hacer en cada uno. Está el video sobre las compras, dónde alojarse, qué son estos temas más detallados. Este le dará una visión general de todos estos consejos. Entonces, vamos a hablar de cuánto día que darse, cuál es la mejor temporada, cómo es el clima, dónde hacer compras, cuál es el mejor lugar para alojarse, cómo funciona el transporte en Chicago, cómo ir del aeropuerto al centro, en fin, los billetes más baratos que es un consejo muy interesante también. Seguro de viaje, chip y todo lo que usted realmente necesita. Así que vamos. Una cosa muy buena de Chicago que encontramos es que es muy similar a Nueva York. La gente realmente compara. Incluso hay una cierta indemnidad en la traducidad, lo cual parece genial. Al menos Chicago me pareció más bonita. Nueva York, por supuesto, tiene muchas más cosas famosas y turísticas. Pero Chicago me pareció que el estilo es muy parecido al de Nueva York, solo que es una ciudad más limpia y organizada. Quien ha estado en Nueva York sabe que es un poco sucia, pero es hermosa. Me encanta Nueva York, pero es sucia, a veces ratas, en el metro, ver esta calle más sucia, Chicago parece tener una planificación y organización mucho mejor. Es una ciudad mucho más organizada, más limpia. Encontrar el paisaje y la belleza de Chicago sensacionales, es un lugar realmente hermoso. Ah, y más seguro también. Es una ciudad que nos pareció súper segura, la encontramos muy agradable. Toda esta cuestión pensamos que es una ciudad muy buena para vivir en realidad y yo la voluntad porque es un lugar muy bien organizado. Una cosa importante que debes saber antes de ir, no hablamos mucho de la historia de los lugares, chicos. Ofrecemos más consejos, pero este es un dado que es bueno que coloca porque marcó mucho la ciudad y si lo sabes, incluso es bueno que eches un vistazo allí. La ciudad de Chicago era prácticamente toda de madera, las calles, las estructuras, los edificios, las construcciones, porque allí era uno de los mayores productores y portadores de madera. Ellos tenían mucha esta costumbre y luego en 1871 hubo un gran incendio que destruyó prácticamente la mitad de la ciudad. Fue surrealista. Todo Estados Unidos se conmocionó, se paralizó. Casi toda la ciudad quedó destruida. A mitad de la ciudad y luego que pasó, todo Estados Unidos se unió para construir Chicago. Así que fue un gran acontecimiento. Todo el mundo empezó a reconstruir. Así que verás varias cosas que indican esto. Los edificios, por ejemplo, verás que hay muchos edificios hermosos y grandes. Cada uno con un estilo totalmente diferente. Que es muy chulo este contraste. ¿Por qué? Porque varios arquitectos y artistas diferentes fueron responsables cada uno de construir un edificio. Así que cada uno lo hizo a su estilo. Hubo una fuerza de la tarea general allí de varias personas famosas, arquitectos y ingenieros para reconstruir la ciudad, que se reconstruyó muy rápidamente. Así que es genial ver esto y cuando estás allí. Ahora hablando de la cantidad de días, ¿cuántos días son ideales para quedarse en Chicago? Creemos que al menos 5 días. Por supuesto, si te quedes 3 días, puedes disfrutarlo. Si corres y haces todo un poco rápido, puedes ver las principales atracciones. Pero a partir de 5 días, puedes conocer bien la ciudad. Lo ideal, en mi opinión, serían 7 días. Puedes hacer todo. Y aún tienes 2 días libres para caminar, pasear, conocer cada rincón de la ciudad, que es muy bonita y merece la pena. Pero intenta quedarte al menos 5 si puede quedarte más genial. Ahora hablando de la temporada, ¿cuándo ir a Chicago? ¿Cuál es la mejor temporada? Hablando del tiempo, chicos, de diciembre, enero y febrero, es un invierno muy pesado. El invierno es muy fuerte en Chicago. Se alcanza los 40 grados bajo cero. Hay nieve, es una temperatura muy baja. Aquello que no le gusta viajar mucho en el frío, en estos inviernos fuertes, descártalo porque hace mucho frío. Para quien le gusta, es súper chulo. Todos los lugares tienen aire acondicionado, tienen una muy buena estructura. Pero en la calle no podrás disfrutar mucho de los paseos abiertos, lo que nos parece genial y por eso les recomendamos. Intenta viajar hoy en verano, si puedes. En verano es una época y en mi opinión es la más bonita. Chicago es precioso en el verano. Puedes disfrutar de los parques que son los preciosos de la calle y de ciclismo. Hay festivales de verano, de música y de arte. Todo está repartido por la ciudad y es precioso. El único inconveniente del verano, que son los meses de junio, julio y agosto, es que resulta un poco más caro porque es temporada alta. Es cuando todo el mundo viaja allí. Es el momento en que la ciudad se llena de gente. Así que si puedes gastar un poco más si quieres, este es un momento sensacional porque la ciudad está un poco más animada. Si quieres ahorrar un poco, incluso viajar con la ciudad un poco más vacía para no coger colas y tener tranquilidad, los meses entre verano y el inverno también son estupendos. Que son septiembre, octubre, noviembre y también marzo, mayo y principios de junio. El verano sigue siendo bastante tranquilo. Así que estos son meses buenos. No hace tanto frío, no hace tanto calor. La temperatura varía mucho. Son meses que la ciudad está más vacía y conseguirá todo un poco más barato. El aeropuerto al que vas a llegar en Chicago probablemente será el aeropuerto Hell, que es un aeropuerto muy famoso. Es uno de los más grandes del mundo. Hay muchos vuelos allí, así que investiga bien y conseguirá vuelos muy buenos. Hay varias empresas que realizan este viaje. El recorrido tarda más o menos ahí unas 10 horas. Hay varias empresas que lo hacen. Sale directamente de varias ciudades grandes del mundo, así que investiga un poco. Todo porque puede conseguir buenos precios, porque hay muchas opciones. Y este aeropuerto está a unos 40 minutos del centro turístico, que es probablemente donde usted se encontrará. Y tienes algunas opciones. Puedes ir en tren, el sistema de trenes en Chicago es muy bueno, funciona bien. Hay el metro, hay tren, el taxi, Uber, hay de todo. Hay varias opciones. Particularmente para mí, el tren es por supuesto más barato, el metro también. Creo que como vas a llegar con tus maletas, acabas de llegar a la ciudad, no la conoces. Prefiero pagar un poco más y tener un taxi Uber. O también puede tomar un traslado. A veces puede reservar un traslado que no es caro, es casi el mismo precio que un taxi. Y luego pone la maleta y llegas directamente al hotel. No tiene que bajarte en la estación, caminar, coger quizás otro taxi con la maleta, cargarlas todo. O te llega y se aloja en su habitación del hotel, pero depende de cada uno. Si quieres ahorrar dinero, busca aquí en el tren y el metro funciona súper bien allí. Si quieres un poco más de comodidad y un poco más de agilidad, que es mucho más rápido, no esperen allí. El taxi funciona bien, el Uber funciona bien y los traslados también. Incluso lo dejaré aquí abajo en la descripción del video. Hay una página web que vende los paseos, las excursiones de Chicago, cerca de Chicago, que es muy bueno. Y también vende el traslado. Así que mira ahí que ya puedes reservar con antelación. El precio es muy bueno. Habrá una persona esperándote allí con la placa cuando salgas del aeropuerto y esta persona te llevará al hotel. Es una buena manera de llegar allí. Y aprovechando el asunto, voy a hablar de transporte, de cómo moverse por la ciudad de Chicago. Chicago es un lugar que se está viendo becado. Vamos a hablar aquí de la mejor zona para alojarse. Podrás hacer casi todo a pie. Es muy tranquilo. Puedes hacer la mayoría de las cosas caminando. Pero si estás un poco más lejos, también puedes coger el metro. Puedes coger un taxi, un Uber. Es muy fácil moverse. Un consejo genial. Es una de las ciudades más geniales para ir en bicicleta. Así que si quieres, tienes estas estaciones para que las alquiles. Lo alquiles con una app. Es súper fácil. Hay más de 500 estaciones alrededor. Puedes alquilarlo en una y devolverlo en la otra. Funciona súper bien y es un escenario precioso. Las pistas que hacen para los ciclistas son preciosas. Son perfectas. Así que para los amantes del ciclismo vale mucho la pena ir allí en bicicleta. Y es muy fácil entender la ciudad porque fue construida en un sistema de cuadrícula. Tiene dos calles principales que se cruzan. Así que forma una gigante. Puedes ubicarte por ella. Hay la Madison Street que divide la ciudad de norte al sur. Y la State Street que la divide de este a oeste. Y luego en el centro, en la intersección de estas dos calles, son grandes avenidas. Terminas teniendo el punto central que es donde se basan para ubicar la distancia. Así que puedes hacerte una idea de la ciudad en torno a estas dos avenidas principales. Ah chicos, rápido. Cualquier duda que tengáis sobre el viaje. Cualquier pregunta envíanos que te ayudamos con mucho gusto. Y aún más fácil envíalo por Instagram. Agrégame allí en arroba.pailorense y envíame un directo que te ayudaré. Y tómate el tiempo para seguirnos. Nosotros siempre estamos viajando por el mundo tratando de mostrar los consejos de allí de una manera muy chula. Y la rutina con esta pequeña que son un barato. Y estamos en Orlando. Este estudio aquí en nuestra casa en Orlando. Estamos mostrando todo aquí. Cómo es la vida, la rutina americana, los parques, los outlets, las compras, en fin, todo. Así que el contenido es realmente genial. Sigue ahí. Hablando ahora del alquiler de autos. Nosotros dedicamos mucho al alquiler de autos en algunas ciudades como Orlando, Miami y toda la California. Hay varios lugares en el mundo. Portugal que es chulo para alquilar un auto para visitar porque las cosas están lejos. Las playas, el ascenso de un auto es mucho más fácil. En Chicago, al igual que en Nueva York, no tienes esta necesidad. Puedes hacer todo sin auto. Pero a alguna persona que le gusta alquilar un auto, nosotros lo hacemos a veces. Dependiendo del viaje también tienes una ventaja. La compra, porque los principales atletas allí en Chicago están un poco lejos del centro. A casi una hora de distancia. Y para llevar la compra, para meter las cosas en el maletero, a veces se ahorra dinero con el traslado del aeropuerto. Porque alquilas el auto en el aeropuerto. Cuando llegas, lo alquilas allí, lo devuelves allí. Facilita un poco. Y el auto siempre es bueno, siempre ayuda mucho. Pero tiene un cuento, por supuesto. Pero para quien le gusta, se puede alquilar allí también. Puedes conducir hasta allí, es fácil. Solo necesitas tu carnet de conducir nacional. No necesitas nada más, es el carnet, el pasaporte y ya está. Entonces es muy tranquilo. Quien quiera alquilarlo también es una buena opción. Quien quiera alquilarlo, no deje de utilizar el comparador de precios, chicos. No vaya directamente a la página web de las empresas de alquiler porque es más caro. Voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. El enlace es un sitio que usamos y que es muy bueno. Usted pone allí el aeropuerto o cualquier otro lugar para retirar el auto, la fecha de tu viaje. Y él hace una búsqueda en todas las compañías de alquiler de autos. Y consigue precios muy buenos y muy baratos. Así que chumbestazo allí, es el mejor lugar para alquilar un auto, ya sea en Chicago o en cualquier parte del mundo. Ahora, uno de los consejos más importantes es dónde alojarse en Chicago. El centro turístico es el mejor lugar. Estará cerca de todas las atracciones turísticas. Verás en el mapa, aquí en la pantalla, esta región. Cualquier lugar que te quede dentro de esta zona delimitada es genial porque está cerca de todo. Y esta zona delimitada se divide también en tres pequeñas regiones. Entonces hay una región más arriba que se llama Magnificent Mayo, que es una calle muy famosa allí. Tiene las tiendas más lojosas, muchos restaurantes y es donde hay demanda de hoteles y el mayor número de hoteles está allí. Y ahí es más o menos donde nos alojamos, que nos pareció sensacional, está cerca de todo. Y un poco más abajo hay otra zona que es muy chula llamada de Lupe, que es la zona más famosa. Verás que es donde están las principales atracciones. El Millenium Park, los observatorios, los edificios, el museo, y en fin, todo está allí. Así que es el lugar donde te quedarás probablemente paseando más durante tu viaje. Pero no hay muchos hoteles allí, así que puede ser que los hoteles de allí sean más caros. Y a veces la gente prefiere alojarse en la zona de Magnificent Mayo, que es un poco más animada, con más entretenimiento y tiendas. Así que chumbitazo en cualquier lugar que te alojes en esta región está cerca de todas las atracciones principales de Chicago. Es la zona turística de allí. Para hacerlo un poco más fácil de ayudarte, hemos creado un mapa personalizado, que es lo que ves aquí en la pantalla. Uno de los más grandes, en realidad es el mayor sitio de reservas de hoteles del mundo, que es lo que siempre usamos. Seguramente tú también lo conoces. Tiene el mayor número de hoteles, los mejores precios, confiamos mucho y siempre reservamos a través de ellos. Y dentro de ellos, podíamos armar este pequeño mapa personalizado con esta mejor región allí que ya hemos limitado. Así que si quieres dejaré este enlace aquí en la descripción del video, haces clic en el enlace del mapa, se abrirá este mapa. Ciérralo y ve la boqueta, pone la fecha de tu viaje y vuelve a abrir el mapa. Aparecerán todos los hoteles disponibles en la fecha de tu viaje, dentro de esta mejor ubicación y con los filtros que utilizamos. A partir de 3 estrellas, las valoraciones de los huéspedes van de 8 a 10, que es súper importante para que consigas un buen hotel. En fin, con este mapa podrás reservar el mejor hotel, al mejor precio y en la mejor ubicación. Utiliza ahí cualquier duda que tengas, habla con nosotros, pero es muy tranquilo y sencillo de utilizar. Y un consejo chicos, la antelación especialmente en Chicago. Cuanto antes haga la reserva, más barato le saldrá. Este sitio es bueno porque tiene cancelación gratuita con casi todos los hoteles. Es una buena negociación, porque mientras tienes un buen precio, haz la reserva, garantizas el buen precio, porque en cuestión de semanas el precio sube. Verás que realmente sube y para pagar más barato, haga la reserva y si lo se necesita después, puede cancelar sin problema. Solo tienes que entrar en la compra, poner ahí cancelar. Así es muy fácil, pero no lo dejes para después que vas a pagar más. Y todo el mundo pregunta, ¿qué hoteles se han alojado? ¿Qué hoteles recomiendan? Voy a dejar aquí abajo también el enlace de los dos hoteles. Uno es muy bueno, es mucho más top y cómodo y ambos están en la misma región, en la misma ubicación que es muy buena, es fantástica. Pero hay uno que tiene un nivel un poco más alto, que nos pareció excelente. La comida, la habitación, en fin, es sensacional. Y también hay otro muy bueno que resultó ser mucho más barato, tiene un precio mucho más asequible y ayuda mucho a la hora del presupuesto. Así que vamos a dejar los dos que más nos gustan y que súper recomendamos, está aquí en la descripción del video también. Ahora hablando de las atracciones, no vamos a entrar en cada una de ellas, ¿ok chicos? Porque hay muchas cosas, tenemos un video sobre qué hacer en Chicago, míralo después y comentamos cada una de las atracciones. Pero Chicago tiene muchas atracciones, así que programate bien, haz tu itinerario para que puedas ver todo con calma. Un consejo muy importante que ofrecemos al City Pass, para aquellos que no lo saben, existe el City Pass que es un combo de entradas. Hay para varios lugares, tiene Nueva York también y el City Pass de Chicago es muy bueno. Es un combo que da acceso a las cinco principales atracciones de la ciudad, por 49% menos de la cantidad que pagaría si fuese comprar las cinco entradas por separado. Vas al museo y compras una, vas al observatorio en el beck y compras otra y finalmente hacen un combo de entrada que acaba siendo prácticamente a mitad del precio. Ahorrarás mucho y comprarás un solo billete y es mucho más fácil, lo compras y bajas en el QR Code de tu teléfono. Tu QR Code para entrar allí, llegas a cualquiera de estas atracciones y te diriges directamente a una línea más pequeña. A veces pasa directamente por la cola de la taquilla y esto también es bueno. Es otra facilidad del City Pass, en fin, es un combo de entrada que la gente utiliza mucho, es muy común. Nos pareció sensacional, nos ayudó mucho tanto para ahorrar dinero como tiempo. Así que echa un vistazo, te dejo tu página web oficial aquí en la descripción del video, porque hay un montón de sitios que pasan por el sitio oficial del City Pass. Echa un vistazo, es el lugar más seguro para que usted compre en su página oficial, te dejo el enlace aquí también y vale mucho la pena. Si quieres saber más, hemos hecho el video, ok, exclusivo de City Pass. Al final de este video, aquí te dejo la playlist que tiene todos los otros videos de Chicago. Ahí puedes ver, evaluamos cómo funciona, cuáles son las atracciones, el precio y todo. Otro consejo para utilizar el teléfono móvil cuando viajas al extranjero es necesario o activar tu ROM internacional que realmente sale carísimo. Chicos, nunca hagáis esto, suele ser la peor opción de todas. Lo que todo el mundo hace, nosotros también y lo súper recomendamos, es que compres un chip internacional de prepago. Es un chip que comprarás solo para usar el teléfono en el extranjero, pagarás mucho más barato, es un precio fijo. Compras un paquete de internet y luego puedes usar tu teléfono para todo allí, para usar el mapa, Google Maps, buscar cosas, obtener informaciones al horario, el tiempo, la app, Whatsapp, las redes sociales y en fin, todo. Así que ayuda mucho, ayuda demasiado, sobre todo en Chicago, así que compra un chip internacional de prepago para tu viaje, ok. Será muy bueno y te ayudará mucho cuando estés allí, siempre compramos uno en los últimos, creo que 6, 7 años en cualquier parte del mundo. Hay uno que nos gusta mucho y solo compramos con ellos, porque hemos tenido algunos problemas con otros tipos que no funcionaban y daban varios problemas. Esta empresa es muy buena, voy a dejar el enlace aquí abajo también. Entramos en tu página web y compramos el chip y nos lo entregaron en pocos días en nuestra casa. Así que cuando llegamos a nuestro destino, lo instalamos, nos dieron todas las instrucciones, lo pusimos y no fuimos usándolo. Y ahora tiene el chip digital que se llama eSIM, si tienes algún modelo de móviles nuevos, los más nuevos, ni siquiera necesitas el chip. Te recargas con el QR Code que te envían a tu correo electrónico, le cargas el chip en el momento en tu teléfono y empiezas a utilizarlo. Ni siquiera es necesario recibir el chip físico y sigue siendo un poco más barato, así que echa un bitazo, hay todos los planes, ok. Hay 2 GB, 5 GB, creemos que para un viaje de 5 días, los 2 GB son geniales. A partir de 7 días de viaje, el plan de 5 GB también es suficiente, nunca necesitamos usar más que ETO. Y su servicio es genial, entras, verás que tienen chat online y cualquier duda pregunta allí cuál es el mejor chip, cómo funciona, luego puedes hacer la recarga y en fin, es muy fácil. Antes de entrar en el consejo sobre las compras, también hablaré de otro elemento que es sensacional, que es el seguro de viaje. Nunca salga de tu país en un seguro de viaje, es muy importante, es muy barato, pagas muy poco para tener una cobertura absurda de cualquier problema, allí con asistencia médica, actualización, pérdida de equipaje, es muy barato de verdad. Así que no dejéis de hacer uno, también hay un comparador de precios que es muy bueno, os dejaré el sitio aquí abajo en la descripción del video. El compara en toda la compañía de seguros, todos los seguros de viaje consiguen precios increíbles y mucho más bajos que en las propias compañías de seguros, porque son las más grandes del mundo. Así que echa un vistazo y puedes conseguir un excelente seguro para 7 días de viaje. Véjate por 15, 18 dólares que te cubrirá todo, entonces no dejes de viajarse uno. Y para terminar los consejos, compras. Tenemos un video que habla de las compras en Chicago porque hay muchas cosas. Es una ciudad muy buena para hacer compras, pero hablando rápidamente, si quieres comprar muchas cosas, lo mejor en lugares son los dos outlets. Hay tres outlets que son los más famosos, pero hay dos que recomendamos que son los más geniales, que son el Fashion Outlet, que es muy chulo, muy genial. Tiene todas las tiendas y el Chicago Premium Outlet también, que es un outlet muy chulo de la cadena Premium, que también está aquí en Orlando. Está en varios lugares de Estados Unidos, nos gusta mucho esta cadena, así que echa un bitazo a ambos, tienen tiendas muy similares. Ok, fíjate más en el estilo, mira cuál prefieres a Vete a los dos también, pero son lugares que tienen los mejores precios y la mayor cantidad de tiendas. Si quieres acercarte también allí en la propia zona turística, es que están lejos, vale. Está una hora y cuarenta minutos del centro. Si quieres, en el propio centro tiene varias grandes tiendas departamentales. Calles, la Magnificent Mayo es una calle que tiene tiendas un poco lujosas, pero también hay otras tiendas allí. Nike, ATM, Macy's, que son una tienda por departamentos enormes. Y también hay las grandes tiendas por departamentos, que es un consejo que ofrecemos. Busca también la March, los TJ Maxx también, son tiendas que venden todas las marcas. Es ropa que se ha acumulado y no se ha vendido de colección a pasada por precios mucho más bajos. Así que también echa un bitazo a estas grandes tiendas que son muy buenas y merecen la pena. Y aquí abajo en la descripción del video voy a dejar todos estos enlaces que he mencionado aquí. Vale chicos, todo organizado para ayudarte a organizar tu viaje, que son los sitios de los lugares que con el tiempo hemos ido descubriendo, que es lo que utilizamos para organizar nuestros viajes y que tiene los mejores precios y servicios. Eso es todo chicos, espero que os haya gustado el video, si te gustó da este like y suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho. Y no dejes de ver los otros videos de Chicago, hay muchos otros que están muy chulos, hay uno sobre cómo viajar muy barato a Chicago ahorrando dinero en todo. Lo dejaré aquí arriba en la playlist y con todos los demás videos para que lo veas. Muchas gracias chicos y buen viaje. Gracias.